Se viene nuevo material de Defton. En una reciente entrevista con el sitio NME, el líder de la banda, el señor Chino Moreno, dice que está emocionado de conseguir con los chicos una pronta salida de un nuevo álbum y empezar a escribir algo más de música. Entre otras palabras, también dice que más pronto que tarde. También asegura que no será para este año. Entre otras cosas, también dice lo siguiente. Nos conocemos tan bien y durante tantos años que es reconfortante. Crecimos en el mismo barrio. Pasar todos los días desde el garaje juntos, en la escuela, después de la escuela. No nos tratamos a nosotros mismos como una caja de ideas preconcebidas, pero hemos estado hablando de reunirnos más pronto que tarde para empezar a hacer nueva música. Fueron sus palabras. En definitiva, Defton está con la idea de sentarse y ponerse a trabajar en nuevo material. Recordemos que su último álbum fue publicado el 8 de abril del 2016 titulado Girl. Y fuera de esto, al parecer se nota muy motivado el señor Chino Moreno para estar creando nueva música y para estar llamando a toda la banda. En fin, solo hay que esperar. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.